Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Perdonad por el retraso por el siguiente episodio, pero aquí estamos en la serie Super Mario Odyssey. Estamos aquí vestidos de novia, como ya sabéis estamos aquí en busca de nuestro prometido Bowser, ¿verdad? Hoy tengo cara de psicópata, no sé por qué. Bueno, pues nada, estoy aquí con un poco de cristal, por el estilo de los pelos estos que tengo aquí medio alocado del agua. Tú no te despeinas con el agua, Mario. Una cosa bastante curiosa, cuando por primera vez se mostró el Mario Odyssey, pensábamos que iba a ser un mundo abierto y tal, pero al final estábamos equivocados, pero bueno. Hola, lamento no tener tiempo para hablar, el alcaldés y todo, pero estoy intentando descubrir cómo salvar mi ciudad. Este monstruo ha sembrado el caos y hemos tenido que evacuar. Es decir, me está anunciando su supuesta boda a los cuatro vientos cuando los neoconinos rechazamos esta farsa. Pues nada, nosotros seguimos adelante, está todo bien puesto y tal, grabando, todo bien. Hola. Pero si yo me voy a casar con Bowser. Uuuh, que chungo, ¿no? Los bichos, ¿no? Son como Goosilu, ¿de qué tienen miedo de un Goosilu, hijo? Hay una motilla y todo. Voy a montar el motillo. Ya, sube que te llevo. Gira, poin, poin, poin. Las tetas de Sabrina. Poin, poin, poin. Venga, corre. El motillo y a saco, ¿eh? Hostia, es que yo quiero... A ver. Es que quiero bajarme, claro. Quiero coger monedas. Me di un poco los controles porque son un poco raros. Hostia, puta. Son un poco raros los controles, ¿sabes? De la moto. La, pon el gorro que me voy a subir. Hostia, ya está ahí abierto y todo, ¿eh? Qué raro es que todavía no me haya encontrado ni una puta estrella, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Rarísimas, ¿eh? Ni con la moto me encontré una estrella llena, ¿eh? Súper raro, ¿eh? Y es que hace falta aquí un montón de estrellas, ¿eh? Estrellas que todavía no tengo ni una. Me voy a meter aquí a ver qué pasa. Me hace gracia la verdad a ver a humanos en el mundo de Mario. Y ya. Anda, que las voces... Los quiero que hace como siempre a ingleses. Me hace falta muchas estrellas, ¿eh? Pero muchas. Son 20 en este reino, ¿eh? Supongo que los otros reinos serán mucho más cortos, vamos. De momento me pienso guardar monedas. Bueno, voy a entrar a la de la otra al lado, a ver quién es. Ya, os lo digo en serio, os lo iba a decir en serio. Digo, no sé por qué me había venido a la mente, digo, el de la otra tienda al lado, no sé por qué me va a dar que va a ser una persona de color, ¿sabes? No sé por qué, pero había pensado que era un tío. Pero bueno, una tía y una persona de color. No es que no sé por qué. Me había venido a la mente, ¿sabes? No lo he dicho ni nada, pero... Digo, vaya a ser que alguien se sienta mal o algo, pero... No sé por qué. Lo he sentido... Y ya. La ropa de Mario Mike. Esta vez, compañero, tío. Hostia, no tengo. Me falta 10 para la otra. No pasa nada. No sé por qué me ha venido totalmente en la cabeza, ¿eh? Cuando lo he visto, ¿eh? Totalmente. Aquí dice, ¿qué cartel más feo? Pero vamos, que yo le doy algo, José, no. Tío, anda, lo mismo que un cartel, algo puesto, pero vamos, no. Lo raro me parece que no haya todavía moneda y nada, ¿sabes? ¿Qué me parece muy raro eso, tío? Me parece rarísimo, ¿eh? Con la moneda que hay un montón de niveles y no me estoy contando ninguna, ¿sabes? Anda, que tú también está, vamos. Está donde no está, ¿eh? Ah, dice, ahí está para un super salto. Vale. Así era, o super salto. Vale, vale. Esto no me había dado cuenta antes, si no hubiese subido yo para arriba y hubiese ido comiendo cosas ya. Que atrás se me quedó varias cosas por esto, pero bueno. Bueno, se ha acabado ya el tiempo. Bueno, pues ya está, se ha acabado. Y el otro tío ando de mierda, ¿eh? un corazón un corazón a mí lo que me mosquea es que yo no vea mira mira hay una luna ahí sí pero hemos que a que no vea yo estrella y nada hemos que a tela me busqué un montón pero mucho lo único que le falta a Mario es pelo en peso y la espalda mirando para arriba que hay enemigos y la cámara como siempre molestando el juego 3D malo pero en Mario la cámara es perfecta bueno el tanque que ha pasado desapareció no estaba aquí pero y la larva como crecen las cabronas ¿se lo han bloqueado en serio o no? oye ya bloquee que fuerte yo lo que veo es que es un nivel largo y no veo yo mucha estrella que digamos es lo que me mosquea pues quería pasarme ya el juego pero a ver bueno aquí estamos llenos de de luego la música al sonifo está mucho más guapa bueno de momento aquí estamos pegando San Bombasso no sé por qué escucha un wow de repente yo seguro que sea un trofeo y todos estos son de trofeo me voy a salir bueno y no sé por qué hacemos nada la basura sacada y ya está de totería vamos y esto en serio no puedo subir ni hacer nada ah vale aquí coño hostia me digo yo que habrá algo ahí está una estrella una energía luna o no ese tiene pinta este nivel de muy largo es que ahí las energía luna son muy muy escasas no es como lo otro que ha aparecido un montón de energía luna por todos lados a saco ya pero si estoy subiendo no me lo digas después hostia puta yo quiero pasarme este juego ya como sea ya siempre que hay Goomba será para montarme o algo seguro siempre pasa mismo no pues no veo nada no pues no veo nada el fin del mundo hice el otro a ver pues no sé por qué estamos siguiendo por ahí ah esto es para subirme yo pero vamos que por allí no para subir moneda ya está yo tampoco bueno Mario tú seguir adelante ya está y de allí es donde hemos empezado mira el Mario tiene miedo está buscando a su príncipe me voy a caer lo sabéis aquí no ay ¿dónde estoy? oye las moscas kamikaze a ver oye las moscas kamikaze a ver oye la moscas kamikaze este nivel tiene pinta de muy pero que muy largo eh seguramente haya varios niveles que sean larguísimos pero seguro hombre a mí me gustaría pasarme el juego en el fin de semana pero lo veo difícil eh hoy es que he estado muy entretenido y mañana tengo que hacer tirón de cosas uff que agobio es que quiero acabarlo ya y jugar Sony ya y lo ideal sería ya subirlo ya del todo pero voy a tener que ir a la caza de la uventud a subirlo con las fibras eh pues mira por lo mejor lo intento y todo a ver si consigo subir estos vídeos rápidos de la caza de la uventud que mucho tiempo eh bien 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 españa va bien que puta ya tengo partes del mario maker viva pues no sé ah me ancho por ahí vale no pero vamos que yo no hostia yo no me lo voy a jugar en conseguir eso eh no sé si aquí habrá una estrellita o sea para cortar camino uff hostia puta agachate mario 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 a falta poco eh madre mía que sangre loco uff 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 ole una energy luna lo sabía lo que hoy día el principio he pedido seguro que este camino hay una energy luna yo voy con miedo que pena que en los míticos bloques solo haya monedas bueno y corazones, pero quitando eso nada más venga, sube para arriba Mario mamma mia, aquí estamos ya esto parece que son máquinas de Eggman y todo loco, pero totalmente mira, eso se lo ha dado Eggman a Bouze pero confirme estas máquinas no tienen pinta de Mario pero jamás en la vida mira nada, vamos, tira y no se revientan las piernas hay nada otros se hubiesen convertido ya en papillas espero que está ahí cambiando, no se que le está pasando, le hemos dejado fritísimo madre mía, esto tiene pinta de que tenemos que esquivar ahora una pesa moneda por ahí de repente no venga yo esquivo las bolas, hostia puta, esquivo las bolas pero me ha dado tira hostia puta, le queda uno no más y me ha dado, hostia me queda un corazón pues no sé si quedarme aquí dentro o salipitando no me voy a salir corriendo porque me van a dar las bolas a ver esto viene aquí otro toque más madre mía ya está, ¿no? o va a entrar modo loco o algo ya ves tú, me has dado 3 energy luna solo, 3 energy luna me quedan 12 todavía madre mía qué flipadera, ¿no? por conseguir 3 medallitas, ¿no? bueno a ver qué pasa ahora habrá que cambiar mapa y habrá que seguir guándolo, me imagino un nuevo comienzo para la ciudad pero ahora habrá que hablar con la tía qué bonito, ¿eh? ahora hay que buscar ¿cuánto necesitamos? 12, ¿no? 20, vamos a ver, 4 bueno, pues nada, buscar, se ha dicho nosotros que pensábamos que esto era un mundo abierto y todo, ¿eh? madre mía qué equivocados estábamos, ¿eh? aquí tenemos 3 energy luna, niño me faltan 11 no sé si habrá alguna más por aquí averigua bueno, yo me voy a ver la tipa esta a la alcaldesa ahora se ve que estamos aquí en la ciudad está la entrada principal irá ahí está y de ahí está un reco y todo un resto de reco ahora conectaste el chiquillo op esto es muy fácil hostia, más rápido salto la gomba a la novia más rápido, dices pero si soy el amo, es la comba es la primera vez que salto aquí en el juego, ¿eh? salto, 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 bueno ya está mira, bueno, me han dado una energy luna por lo menos me han dado una, vaya me pueden agachar la farolilla o qué mira, qué guay, ¿no? a veces le voy a tirar un pedo en toda la cabeza, ¿eh? por cabrón ya ya está o mensaje del día o mensaje del día ¿para qué tocar en casa? prefiero compartir mi música pues ya sabéis un festival, cerrado de la tía cantando, me imagino supongo que no puede estar por las puertas estas, ¿eh? aquí estamos buscando cosicas esto como en vez de hacer fuerza otro reino aparte lo que pasa es que está aquí unido, claro a ver, macho, súbete para arriba, ¿no? no te engancha a los salientes, ¿o qué? este Mario está ahí, van a cuando quiere allí tiene pinta de ver una estrellita o algo hostia, allí un de estos los 100p es chungo, loco tendré que enfrentarme a él o algo, supongo de momento estoy aquí explorando a ver que me encuentro eso no puedo que se la pueda probar corre, Mario corre que se acaba y pregunto esto para qué ya está, ya está otro homenaje del día, ¿eh? para esto, para esto jugo yo aquí valiente y gilipollas, ¿eh? podría 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 haber una estrellita o algo de esta chula mira una pista ahí de esta que será para eso supongo ¡oh! tío, me ha entrado un repelú por el cuerpo cuando me he caído, tío tío tía me ha dado impresión y todo, ¿eh? tía, qué bueno, ¿no? Mario ahí reventando los cosetes también reventa esto y ya está el chorrito ahí, bueno, fresquito, ¿eh? jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Bueno, otro de aquí todo el mundo toca, ¿no? Bueno. Vámonos. ¡Mamma mía! Me recuerdo un montón a Sonido Milce y todo esto, ¿eh? ¡Pirotela, eh! ¡Pirotela, eh! Esto no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Mejor no asustaron mucho con eso, ¿eh? ¡Vámonos! Y yo, pues, usamos Energiluna como medio de energía. Es muy ecológico, ¿sabes? Y Mario robándosela, ¿eh? Y robándole la energía a esta gente, ya está. Tú después de que pause, ¿sabes? Y decir, no pasa nada, usasos. Esto... Esto de aquí... Lo que era de no existar, así, eso es. No sé si hay quiebra estrella o algo, pero lo dudo, vamos. Por aquí los laterales, ¿eh? No sé si hay quiebra que estoy haciendo esto, pero bueno. Y no le pasan a Mario. ¿Por qué debería pasarle algo si es Super Mario? Mira, aquí está Toad. Este me ha dado a Energiluna. ¡Oh! Energiluna que te ha llevado tú en la cabeza. Ahora sí. ¡Hola, Capitán Toad! Aquí sí, que la repera. Mi polla sí que la repera. Gracias, al lado. Ahora después me parece que me voy a ver la nueva película de Chucky. La del muñeco diabólico. Me la voy a ver, oye. A ver qué tal. Eso parece que es infinito y todo, ¿eh? Bueno, que siga. Eso parece que es infinito, ¿eh? Va a salir un montón. Estoy cansado de esos mensajes subliminales, de que estoy muy contento por cantar a la calle, por no encerrármelo en mi casa. ¿Me gusta tocar en el público? ¿Te gusta tocarte en el público? Pero bien, ¿no? Estoy seguro que debe haber una estrella y metía un bote de esos. Vamos, un cubo de basura. Y ahora está la ratilla. La mate te da una moneda. Eso no es... ¿Dónde está la cepa? No era la cepa. ¿Dónde está? Que no se queja del Mario. Claro, como es Super Mario, pues no se queja de que maltrate a las ratas. A los niños ratas, ¿verdad? Hostia, la lata se pegó un patadón increíble, ¿eh? El tío ese allí parece que es un gigante toda, ¿eh? Mira, tío, con su portátil. ¡A la mierda, portátil ya! ¡A la mierda! ¿Para qué tengo aquí tan alto? ¡Qué guapa la lata, eh! ¡Qué raro es que no haya ninguna moneda aquí! ¿Lo mismo está ahí la moneda? ¡Oh, la moneda! ¡A la erguiluna! No veo nada, ¿eh? Pues yo no veo nada. ¡Qué raro, eh! Que no haya aquí monedas ni nada, ¿eh? Vamos a la erguiluna. ¡Pero raro! ¡Rarísimo, eh! ¡Tela! Esto está aquí para echar rato, lo dudo aún. Ahí hay algo que no sé cómo se llega allí. Cafetería. ¡Hostia, esto está abierto y todo! ¡Hay puertas abiertas, loco! ¡Hostia, qué fuerte! Pues no me doy yo cuenta las puertas abiertas que hay. ¡Hostia, esto qué es! ¡Yo! ¡Hostia, pero ahí tira de gente, eh! ¡Hostia, pisando la gente y todo, eh! ¡Entre multitud! ¡Hay otra más, eh! ¡Luigi, dice! ¡Que es Luigi! ¡A ver si llego, porque me siento aquí! ¡A ver! ¡Es que claro! ¡Es que dice! ¡Pero se está haciendo bien, no! ¡Oje, macho! ¡Ni se agarra, eh! ¡Mario, no te pongas torpe! ¡No te pongas torpe! ¡Que nos conocemos! ¡Hostia, no va esto embalado, ¿sabes? ¡Ya! ¡Pues sabes que me voy a arrimar ya la basura a veces y algo más! ¡Yo lo mismo voy a algo y todo! ¡Me falta ya seis... ...energi luna! ¡Ahora me llevará allí todo lejos! ¡Al sitio ese! ¡Ya! Es la primera vez que vemos a Coete a este Capitán Onima Lo he visto yo antes, pero no me han podido llegar ¿Vos recordáis? ¿Y ahora qué pasa? ¿Me dan unas Energy Luna? ¿A dónde me lleva? ¡Hostia, me ha llevado una especie de nivel! ¡Raro! ¿Aquí dónde practico? ¿Tú crees? ¿El nuevo Spiderman? ¿El nuevo Spiderman, no? ¡Tu vecino y amigo Spiderman! No es fácil esto y nada, eh! ¡Qué atleta ha visto! Pero de los buenos, eh! ¡Dame una Energy Luna, no! Bueno, nada Y esto es más difícil ya, eh! ¿Tú que estás por todos lados? ¿Tú tienes manos dobles por todos lados, no? ¡Hostia! De Chirip ha llegado, eh! ¡Oh, qué macho! Voy a esperar a montarme el siguiente, a ver Ahora hay que esperar hasta arriba O subiendo arriba Dice que la cosa se complica Pero yo la veo más fácil que los otros ¿Ha visto que amo? Ya está Me falta Cinco Energy Luna No vamos mal, ¿verdad? Nada mal diría yo Nada mal diría yo Yo quería haber estudiado este fin de semana Y esta es la cosa complicada, eh ¿Me puedo meter dentro o no? Quiero haber estudiado Yo, anda, a ver si estudio algo este fin de semana Pero no tengo exámenes de momento De momento, que luego tendré un montón A ver cómo me sale el curso Pues estoy bastante preocupado Que dan bastante caña Es muy difícil Menos mal que muchos compañerismo y tal Pero vamos Que... Que está difícil, eh Pero tela Ahí puedo llegar yo ¿Qué pasa? A ver Como veo, estoy ahí A ver No puedo mover el coche No puedo mover el coche hace nada Lo siento Bueno, me voy a meter aquí En otras casetillas Corre, corre Vámonos Ahí A por todas, eh Uy Pero coge la hambre Ya Hostia, que guapo, ¿no? Esto Eso vale para Para estas danas y todas Para pegatinas, eh Para miniatura, perdón Ya, saca ahí el colega, eh Esa, otra energía y luna Toma ya A lo tonto me faltan ya tres solos, eh O lo dije, digo Me parece muy raro Que no me estén dando energía y luna Imaginéis que me caigo Me matan A ver Voy a buscar aquí cosas Cosas divertidas Y cosas Habrá alguna puerta abierta por aquí, ¿o no? Mira, ahí hay otra vez Pero tiene que haber más a puerta por ahí Energy Luna, ¿dónde estáis? Voy a enganchar pirulo ese Y a ver si me toca premio Opa Ojo Que torpe está Mario, de verdad, eh Venga, échate ahí Ya está Y a tu paripe Tía, ¿se que hace ahí? Mi colega El boina esto, ostia, espérate que esto yo te veo, te veo difícil a ver uy, 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 te estoy viendo complicado, pero complicado no sabía, digo, me va a dar, me va a dar me va a dar, y me dio, vamos ay, digo que no ha llegado el tiempo ahora me van por allí hasta una moneda y todo, averigua ya, aquello seguro que hay una moneda allí, una energy luna, seguro segurísimo, eh, que hay una energy luna allí por eso veis yo ahora mismo por allá ahora mismo a ver si me manda alguna sin rápida creo que me trae más cuenta salirme, ¿sabes? y volver a entrar el dinosaurio está por todos lados, el dinosaurio rey que despilfarro, eh yo os lo dije antes o no, digo seguro que hay dentro de un contenedor una energy luna, seguro, eh y así ha sido, yo creo que no se equivoca, eh enséñame tú por aquí y ya ahora tú corre uy que la bala va muy petada, eh ¿ha visto? o lo he dicho o no lo he dicho yo voy a hacer ya un viejo gamer pobre Mario pobrecito oye, me salgo, claro ¿sabes lo que te digo? que ya no voy a buscar más puertas ya directamente me voy a hablar con la Titi porque la Titi me dirá algo y me dará una estrella o me saldrá cualquier cosa a ver y ya me iré para el siguiente mundo hola hola Chati ¿quieres un polvo? venga te voy a quitar las musarañas la ciudad de Nueva Don LOL es la más importante para mí así que no puedo decirte lo agradecida que me siento he pensado serte uno de nuestros festivales tradicionales para alegrar la ciudad y darte la clase públicamente al ser improvisado solo es una pequeña extorsión pero me faltan cuatro músicos que me acompañen y hace ya los músicos que quiere esto ya mira, aquí tiene uno hace tantos músicos que me gusta tocar la calle no sé cuánto ya no me van a dar me van a dar la tira de Energy Luna ahora ¿sabes? pero la tira pues un montón yo tengo las 20 venga, tres más para que me metan aquí está la gente dando palmas y no y no están cantando ni nada como me metan cada vez que me metan un músico dentro los músicos como ya sabemos dónde están cada uno ¿vale? yo voy cortando para que ocupe menos vídeo y tarden menos en subirlo ¿vale? os lo enseño ya directamente hablando con ellos y punto en boca que ya sabréis más que dónde están ahora van a sobrar la de Energy Luna a esa cosa el Mario travesti con potala bueno esto os sonará ¿verdad? os sonará todo esto pues esto es de donde estaba aquí el coleguita aquí está parece como un mafioso todo ¿eh? vestido de Haster ¿eh? ya 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 Mario vino de este mundo de este reino ¿o qué? ¡Doyó Mario! entonces recordáis estaba aquí en el parque ¿vale? mira aquí está ¿lo ves? bueno hay que de comienzo el festival ya ¿no? la alcaldesa baila te monta un concierto es alcaldesa también te limpia el ganso si hace falta es multiuso vaya eso sí que no es buena alcaldesa además está buena muchas gracias ya tenemos todos los músicos que necesitamos Elías un buen alcalde ¿sabes? alcalde Mario vaya y presidente porque y dueño del mundo aunque todavía tenemos un pequeño problema sentad de chicas asteranes ha dejado de funcionar claro te ha llevado toda la energía luna para celebrar festiva esta noche tiene que funcionar pero el rendimiento no sabrás tú del tema ¿verdad? pues no sé dónde está eso ah vale está allí vale 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 se fue el taxi y ha tirado por abajo pues nada vámonos anda que hay alcantarillanos grandes ¿sabes? ahí se cae 20.800.000 personas dentro bueno pues tenemos aquí una especie de subnivel está todo lleno de plantas por lo que se ve venga vámonos pues estaba casi en el final ya y me han matado por tontea porque le he conseguido una estrella tío ya es mala suerte eso eh pero mala suerte vamos pues me ha dado un coraje de verdad eh pide para esos disgustos ya vamos a la mierda ¿sabes? ¿qué te pasa? para que estás gilipollas y todo venga que te has quedado manchado y ya estás eh límpiate un poco la cara que estás guarreado es que quería montarme aquí arriba y me caigo ¿sabes? claro vea yo lo sabía digo aquí tiene que haber una energía luna y me mataron llegando ahí por querer conseguirla así de simple así de festivo no me caigo de milagros hombre ¿qué haces tú aquí? tú no me habías pedido ayuda pues si tú tienes más heridas que yo para llegar hasta aquí antes no me voy a pelear a ver si le pego un toquetazo esta es una energía luna esta es una energía luna hostia a ver si los tíos del fondo se movían a 15 free por lo menos hijos de puta a ver si sale ya me la han cortado a ver si sale verás a lo menos se mueve ahora mejor ya hijo de puta van a 15 frames por lo menos a ver señor bigote pues cuidad me vaya a comer el bigote de abajo yo este escenario la tira largo este reino es larguísimo pero los otros seguro que es súper corto mira Mario ahí tiene un montón de energía luna tríncatela que así te vas al final directamente no robas chorizo energía luna en la ciudad ¿qué hace Mario? vale para un roto y para un descosido que hombre más polifacético por fin podemos empezar que dé comienzo el festival por cierto Mario ¿quieres participar al festival? creo que te gustaría adelante ¡no! que quiero participar hombre le he dado sin querer al botón B la tontería de cambiar el botón de aceptación en la Nintendo bueno a ver ¿qué pasa? ¡Festival tradicional! ya está este guapo ¿no? esto es lo de Donkey Kong ¿no? Pauline ahí está la alcaldesa y todo yo la votaría si fuera Mario Arcade no la votaba me voy a decir una cosa la verdad que una alcaldesa que canta es tener personalidad una alcaldesa que se muestra por su pueblo y canta yo creo que eso sería muy pero que muy fuerte va por ti Mario eres genial dice yo creo que eso sería súper fuerte ¿sabes? pero fuerte está lleno que es como a lo lejos y todo y ahí ya una alcaldesa hostia que me ha tirado ahí un bidón si no me cuenta dame un corazón o algo dame un cipote a mí lo que no me gusta es jugar las zonas 2D Coriotti que chulo y esa rampa de Sony a mí me da tontería vamos ya pero esto es de Sony totalmente mejor no opina mucho pero hay ya solo Nintendo al cuello a ver vámonos como ya son que me prosa hasta ponde van acá las monedas de un lado y otro ya estamos en el final yo creo que este nivel es mejor de estos juegos no sé por qué me da la impresión y a Donkey Kong es verdad que la tía se parece un poco a la de Donkey Kong y ahí está el colega que guapo hasta Donkey Kong sale en el juego y todo tío que fuerte yo creo que lo llego que le llego a la de Donkey Kong y a la de Donkey Kong ¿… para que no logre algo asi después?! ¡Muy bien! ¡Muy bien ya! Aquí me echo un montón de Nerigiluna, pero esas cosas. Pero tela, eh. ¡Festival tradicional que será tradicional por mayo, supongo! Bueno, pues esto se ha acabado Ahora se mete aquí Ya, yo preocupado porque eran 20 energy luna Vamos, pero es lo que odié, digo, este nivel tiene pinta de largo Pero afiamos conseguir otro presente en energy luna Además Ya, pues más de 100 que tenemos A la nieve, ¿no? Ah, y dos puces de destino Reino hielo Y reino ribereño Bueno, yo lo voy a ir aquí ya, ¿vale? Ya nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Bueno, yugulines, pues me despido Apoyad este juego fuertemente Y hasta la próxima